Hola amigos mi nombre es Jesús Fischer y bienvenidos a mis redes sociales bueno amigos un saludo para todos mis seguidores de youtube de mi canal y en esta oportunidad les voy a traer una comparativa perdón una comparativa entre dos parlantes bastante similares un parlante que ya es harto conocido en mi tienda es harto conocida en este canal que es el suestar g de 003 que tiene unos buenos según sus especificaciones técnicas dice que tiene 20 vatios de potencia rms ahora lo vamos a comparar con un modelo que hemos encontrado en el mercado es en la marca lidmi y es el s 1692 fm un parlante que según sus especificaciones técnicas dice que tiene 25 vatios de potencia en estos momentos este está tocando el suestar y bueno vamos a empezar con la con la comparativa para que vean ustedes cuál suena más y cuál suena mejor en comparativas anteriores hemos hecho una medición con el suestar g de 003 y llega hasta unos 80 vatios de potencia rms es un parlante bastante bastante potente y es ideal para exteriores ahora mismo estamos en mi patio de pruebas estamos realizando como siempre este la prueba en exteriores y la estamos realizando con usb para que la prueba sea lo más real posible bueno amigos los dejo con él suestar g de 003 ah ah bueno amigos ahí está sonando el suestar está al cien por ciento de volumen está en modo ecualización con los bajos al máximo y también con los cuatro puntos de agudos está igualizado en una forma bastante equilibrada para que se sienta el poder del parlante bueno bastante potente bastante poderoso en el parlante suestar se siente el poder de sus bajos se siente también el estéreo de la de la música la separación de de instrumentos y bueno vamos a pasar a una siguiente canción cita para que lo sigan apreciando bueno amigos ese es el suestar g de 003 una docina estéreo y cuenta con el reproductor de usb radio fm y bluetooth bluetooth 5.0 bueno amigos ahora vamos a pasar a hacer la misma prueba con el idimi s 1692 fm vamos a pasar a hacer la misma Esta bocina tiene un buen sonido e incluso tiene un bajo más acentuado que el Suestar es un buen producto que hemos encontrado y que próximamente va a estar en nuestra tienda un producto bastante bien construido buenos materiales una calidad de sonido buenísima tiene una ecualización de 1 al 7 tanto en bajos como en agudos es una bocina estéreo que también tiene bluetooth radio FM y lector de USB suena muy bien se siente muy bien le ha salido un competidor bastante decente al suestar ahí escúchenlo que tal suena el IDM está al 100% bueno amigos esto es todo por este vídeo aquí les he presentado a este nuevo ingreso que tenemos en la tienda en la de la marca LIDIMI siempre hay algo que no me gusta jajaja bueno este no me gusta su la parte de la base no es muy estable será de repente porque lo he puesto encima de algo bastante blando pero me da la sensación de que se puede voltear para adelante por eso he puesto acá los cablecitos para que me sirvan de cuña esa es la parte el punto flaco que le he encontrado al IDM por el resto muy buen sonido muy buena vocina tiene un estéreo bastante definido se escucha muy bien la separación de instrumentos se escucha muy bien el estéreo y tiene también un vistoso objeto de luces frente a los parlantes bueno amigos mi nombre Jesús Fischer soy del canal ElectroMask soy de la tienda ElectroMask y como siempre un saludo para todos mis seguidores y hasta la próxima amigos saludos bendiciones para todos saludos 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 saludos